Si puedes oírme Solo regresa a la casa Te veré ahí Mierda Ok Bueno, Carrefour es una ciudad Que Un barrio que aislaron Donde no hay niños, no hay ancianos No hay nadie que Se convierte en una carga Se deshicieron de todo Con tal de sobrevivir, solo los más fuertes Sobreviven ahí en Carrefour Detrás de esa barricada De no haber sido por Clementine, hubieran sacado los sesos La chica esta Entonces ya alcancé a escapar Dice que ella Todos que tienen botes escaparon en cuanto la gente Se empezó a comer entre sí, que ella ha revisado Que hace sonar las campanas De un barrio a otro, mientras los zombies se mueven De un barrio a otro, ella entra y sale Rápido Antes de que regresen Pero por el disparo regresaron los zombies Y fue que nos Nos Encontraron Pero si estaba temible eso, ¿no? Ok, vamos a ver acá Y al parecer Muy sólido Esto se complica No hay manera de que pueda abrir eso Hay que bajar más por las alcantarillas Aquí está roto, ¿verdad? Como ya no hay nada Todavía se resbala en la mierda Todavía se resbala en la mierda Ay, que si sea complicado Ah, un mito Está muy grave en la casa Para el parecer Bueno, ya empeoró la infección Lo subieron al segundo piso Si empeora más ¿Qué es esto? No voy a tocar eso Lo último que necesito es una fea infección o enfermedad Una rata muerta Cerrado Tal vez Es una Tubería de drenaje Tal vez inundo aquí Pueda flotar Con el agua Ah, tal vez no Aquí donde bajé Bien Está todo sellado Y a la izquierda ¿Qué hay? ¡Oh, rayos! ¿También hay aquí zombies? Ok, no haga ruido La única manera es salir Y creo que no hay ninguna otra manera De que pueda acabar con todas esas cosas Yo solo Ok, me oculto Ver Parece una tubería de drenaje De drenado A ver A la derecha ¿Qué haces? Hago ruido Y ahí viene Y ahí viene Parece suelta Mierda Mierda Parece que no hay nada más para acá No puedo caminar más para acá Bueno Y si lo hago a la izquierda ¿Qué haces? Se cierra Y se va Y si lo hago a la izquierda ¿Qué haces? Ya no se Gira más en esa dirección Me la llevo Ok, no puedo salir de ahí Para acá no hay nada Aunque no me deja ver Pero enfrente de mí no hay nada Que hasta aquí llega Supongo que si abro La llave se vaya para allá No No Si hago ruido Se irá a veces De la entrada Tengo que salir de ahí Pero ¿cómo? Ahí sigue el maldito Vamos a dejarlo abierto Ah, miren Parece que sí No, estaba caminando bien Ok Entonces Ya pude salir Y si abrimos La otra Tubería Tal vez me sirve Para mover zombies De un lugar a otro Vamos a abrirla Les doy la vuelta Ok Ahí vienen Esos malditos Entonces Este de aquí Fue como Un tutorial ¿No? De lo que puede Es un mini tutorial Si eso estuviera Eso es lo que puede pasar ¿Cuántos de esos habrá? A mí que por ahí Tiene que quedar Alguno rezagado No me deja ver El cuerpo de este Bueno Bueno Al parecer Ya eran todos Nada más Sería sorprender A esa última Un revólver Es Chuck Tal vez debe Intentar ocultarse Aquí abajo Pobre bastarda No tiene balas De haber salvado Lo último para él Tú mereces algo mejor Viejo Old man es como anciano O viejo Ya me he olvidado de él Cierto Lo dejamos abandonado De haber intentado Ocultarse Pero Mierda 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 Suéltame Suéltame No, no, no Disparo No Mierda Era un golpe Un golpe Y reaccioné Con la primera cosa Quise darle un golpe Pero la primera cosa Que elegí Estuvo mal Solo es un letrero Brinca Y Idiota Qué diablos Está flojo Córrele Porque los caminantes Ahí vienen Pasajes secretos Ni pregunto Si Que si Los de Craffer 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 ¿Cómo sea que se llame? Serandia Y quienes hicieron Esas cosas De diablos Debe ser un viejo Refugio Nuclear Fallout Shelter Si En la época De la guerra fría En Estados Unidos Se construyeron Muchos de estos Me pregunto Si alguien está Viviendo aquí abajo Vean todo esto Es suficiente Para mantener Personas vivas Por meses Sobre la puerta Oh oh ¿Quién diablos eres? No quiero Todo está bien No quiero ningún problema Ni nosotros Es lo que debes hacer Averte la vuelta A irte Mira Necesito No, lamento De molestarlos Solo me voy a ir No puedes dejar Que se vaya Ella es de Crafford ¿Eres de Crafford? No me mientas Lo sabré ¿Dónde vas a ir? Todo el mundo Por aquí está muerto Creo que Debe empezar A hablar Vino aquí Con un pequeño grupo Buscando un bote Solo para salir de aquí ¿Por qué no me dejas ir? No hay No hay No hay botes por aquí Crafford se llevó todo Sí Lo escuché No puedes confiar en él No puedes No puedes dejarlo que se vaya ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que le dispara en la cabeza? ¿Por qué no? Mostraremos más misericordia Que cualquiera de Crafford Que nos haya mostrado ¿Por qué crees que Que no estamos aquí? No soy de Crafford Pero sé lo que hicieron Allá afuera Y me hizo enfermar No soy como ellos Y no creo que ustedes Sean como ellos Yo pienso que eres Un buen hombre Retrocede O juro que te dispararé Te la voy a quitar Está bien Está bien Todo está bien ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Bernon? ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Bernon! Relájense No vine a lastimarlos ¿Tú realmente no eres de Crafford? No Realmente no lo soy Bien, entonces Nosotros somos O éramos Nosotros nos salimos con Cuando empezaron a sellar el lugar Así que Nos fuimos cuando Cuando La sociedad perfecta De sobrevivir ¿Qué es esto, un amor? ¿Qué es esto, un amor? Sí La ironía siempre está alta en mi lista Cuando estoy buscando un lugar Para sobrevivir ¿Cómo encontraste tu camino aquí? Algunos de nosotros Nosotros nos quedamos Encontramos por walkers En la calle Venimos aquí Intentando salir Ahora Quiero salir Y volver a mi propia Bueno El sistema de estrés Que viste Rájense En toda la ciudad Te llevará Aonde quieras No Los sewers Están como Un mazo ¡Vuelve a Clementine! ¿Era su hija? No, ella pierde sus padres reales. Estoy haciendo lo que puedo. No te consideras seriamente ir con él.